Y fue muy particular porque desde el primer momento que yo lo vi, yo dije, esta persona me impactó, me pareció que era un hombre muy inteligente. Familia, muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos en Tardes Juveniles con Fray Iván. Hoy nos acompaña María Beatriz, una tremenda periodista. Hoy nos están acompañando también. Ella hace parte del listado de personas que nos han estado acompañando a lo largo de todo este tiempo. Muchachos, jóvenes, ¿qué palabras necesitamos? ¿Cómo funcionamos? ¿Se acuerdan de Rafael cuando nos decía tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro, la manera como nos relacionamos con las mujeres, la manera como nos relacionamos con la droga? Bueno, todas esas cosas dichas por adultos, por personas que han pasado situaciones complejas y que han vivido en medio de todas esas situaciones una experiencia de Dios. ¿Cómo surgir? ¿Cómo dar una palabra para decir esto me duele, esto me siento, esto me está haciendo daño, esto me está tentando? Bueno, tantas cosas que hoy nuestros muchachos están viviendo. Y entonces hoy, Tardes Juveniles con Fray Iván es una oportunidad más para construir un lenguaje, una palabra y qué mejor que María Beatriz, una mujer de entrevistas, una mujer de palabras. María Beatriz, qué rico tenerte entre nosotros. Pues muchas gracias por esa invitación, por esa presentación y pues muy contenta de estar aquí ante todos esos televidentes de su programa. Espero poder encontrar esas palabras que no es fácil. María Beatriz, le pido al Señor que nos dé esa luz porque pues esto no se trata simplemente de sacar técnicas, sino de suplicarle al Señor que podamos tener una palabra acertada para cada uno de nuestros muchachos y por qué no para nosotros. Muchas veces uno piensa que uno es el que va a decirle cosas a los demás y resulta que a uno es al que le dicen. Además, pues porque yo pienso que nunca terminamos de aprender. Por eso. Para los jóvenes, yo quisiera decirles que cuando uno llega a cierta edad, que cree que ya ha aprendido muchas cosas, resulta que sigue aprendiendo. Y resulta que sigue probándose en la vida. Y resulta que cada día, no desde el punto de vista negativo de que esto es una lucha por acá, sino que cada día uno se encuentra con ciertos personajes, ciertas personas de las que uno de pronto no espera nada y es de las que aprende grandes lecciones. Así que hay que aprovechar toda la gente que uno conoce y eso, estar pendiente de cuando a uno le llega un mensaje del que uno menos espera. María Beatriz, tengo una amiga que es pianista cubana y ella me dice que sus mejores críticas y sus más grandes correcciones han venido de gente muy simple. Y estamos hablando de gente de muy alto nivel que han logrado encontrar correcciones de personas con otras sensibilidades y que cualquiera de primera mano diría, no, esto no tiene nada que decirme, él no tiene nada que decirme y le han dicho las cosas precisas. María Beatriz, tu experiencia, ¿cómo llegaste al mundo del periodismo? ¿Cómo llegaste al mundo de la palabra? Pues yo, no sé, realmente porque yo fui toda la vida, y las compañeras del colegio lo pueden decir, muy tímida, una persona muy tímida y sin embargo la guía, la psicóloga del colegio fue quien me dijo, tú sí tienes la capacidad porque eres muy buena en estas áreas y yo no lo creía, o sea, yo no creía eso, yo iba a estudiar lo que a mí me decían que era lo mejor, porque con esto era, ¿cierto? Las carreras que uno tiene metida en la cabeza, que son las que en esa época, pues, periodismo no era una cosa que tuviera, pues, como, como estuviera en la lista de los preferidos, no como ahora que muchas quieren estudiar comunicación para salir en televisión. No, no, ni siquiera lo hice por televisión porque no, no, en esa época no estaba como muy de moda. Incluso hasta, le cuento que en mi casa no me creía dentro, o sea, comunicación, o sea, yo era una persona muy tímida y sin embargo yo pienso que la carrera me sirvió muchísimo a mí, cambió eso, esas limitaciones que yo misma me ponía y la carrera fue un instrumento para yo comunicarme. María Beatriz, ¿dónde están los vestigios de tu timidez? Porque venimos interactuando hace un rato y yo a María Beatriz no la veo tímida por ningún lado. Fue una maravilla. Yo creo que podríamos sacar nuestra primera enseñanza en ese sentido, cómo lo que hacemos nos va sacando también de nuestros límites, o sea, no nos podemos quedar en nuestros propios límites. ¿Cómo fue esa experiencia de salir de tu propia timidez para volverte una mujer de comunicación? Fue un reto total porque no solamente era vencer esa timidez, porque, pues, imagínese a un periodista que le dé pena pedir una entrevista, hablar, preguntar, hacer una encuesta, o sea, averiguar, investigar, pero además yo tuve que ir a estudiar a otra ciudad porque yo nací en Cincelejo, vivía allá y fui a estudiar, a hacer mi universidad a Medellín, vivía con mi familia paterna, pero era cambiar todo mi mundo, o sea, yo estaba cambiando y desacomodándome de mi mundo. Entonces, todo eso yo pienso que sumó, ayudó a hacer este cambio, entonces yo pienso que los cambios hay que tomarlos desde esa perspectiva, o sea, qué bueno me puede traer a mí este cambio. María Beatriz, es que ese es uno de los puntos fundamentales para este programa, exactamente lo que nos estás describiendo, porque muchos de nuestros muchachos hoy están en una zona de confort que no necesariamente es la mejor, entonces hoy dicen que no pueden, que no tienen posibilidades, ¿cómo, a propósito de tu experiencia, cambiaste de lugar, cambiaste de dialecto, de tu tono de voz, pasar del Cincelejo, que es pequeñito, a una zona antioqueña que es regionalista, o sea, definitivamente es una situación muy compleja, ¿cómo decirle a nuestros muchachos? Porque te volviste una mujer de palabra, hoy entrevistas a muchos personajes, hoy logras hilarles las situaciones históricas de cada uno con una versatilidad impresionante, ¿cómo llegaste a ese punto? Para decirle a nuestros muchachos, mira, vos no te puedes quedar ahí. Bueno, uno piensa primero en los demás, ¿cierto? Entonces cuando uno piensa en los demás, tú dices, no, yo tengo que demostrar a mi papá que yo sí puedo, que yo tengo que demostrar a mis maestros que yo realmente, todo eso que pensaban de mí sí, lo merezco, pero cuando uno ya dice, yo me lo tengo que demostrar es a mí misma, porque sobre todo vencer la timidez era un reto para mí personal, porque cuando uno es tímido es muy difícil, la pasas mal, la pasas mal, porque todo te cuesta, o sea, no solamente era la parte profesional, el estudio, conocer gente nueva, la interacción personal, cuando tú sales con un chico que te gusta o conoces nuevos amigos, o sea, todo en la vida te lo complica si eres tímido. Claro. Entonces era superar todo. Increíble cómo ir construyendo ese carácter y esa personalidad y cómo se va haciendo con elementos como nos los estás describiendo, porque la gran mayoría de nuestros muchachos piensan que nosotros los adultos ya llegamos en paracaídas, ya somos así, y resulta que muchos de nosotros pasamos exactamente por esos miedos que ellos están viviendo en este instante. Sí, y bueno, uno cuando está joven, es que uno mira hacia atrás y uno dice, uy, qué cantidad de tiempo que yo perdí, pensando que eso era una cosa que me iba a acabar la vida, o que yo no iba a poder y que se había acabado el mundo cuando no pasé en un examen, o cuando esa persona que me gustaba no me miró o me dijo que no, y se me acabó la vida, y resulta que no, que después tú encuentras una persona que tú dices, este sí es el amor de mi vida, y resulta que eso sí funciona, o encuentras que esa no era la carrera, la carrera era esta, o que, bueno, hoy en día no tienes ni siquiera que esperar una carrera, o sea, tú mismo te puedes crear un mundo, un negocio, una cantidad de cosas, una cantidad de aprendizajes, de miedos, a mí me da miedo viajar hoy en día, me encanta, entonces, mira uno hacia atrás, siempre mi mamá me daba risa porque, cosas elementales, como que la mamá te dice, pero por qué te mortificas por eso, si eso no, y uno dice, pero es que no me entiendes, no me entiendes, a todos nos pasa eso, no me entiendes, entonces uno miro hacia atrás y digo, oye, cómo tenía razón, si eso era, o sea, como cuando tú estás haciendo, no sé, una competencia de obstáculos, y pasaste el obstáculo, y tú dices, qué bobada, pero si es que eso no era una valla, eso era un pedacito ahí que pase rápido, claro, es que mira, María Beatriz, hoy probablemente nos están viendo alguna niña en un despecho impresionante, que siente que le acabó el mundo, que lo mejor es tirarse desde un tercer piso, porque pues con, y uno va a ver, y el tipo es bien feo, imagínate, que las amigas le dicen a uno, pero a ver, y usted qué le dio, semejante, sapo verde, y ella ahí impresionada, como decirle a propósito de, Rebeca, se llama la mamá de María Beatriz, ahorita vamos a hablar de ella, de lo que te decía tu mamá, eso no es tan grave, no es tan grave, o sea, pero por qué sufres por eso, o cosas de que ella dice, pero por qué no disfrutas el momento, pero uno dice, es que yo no me entiende, lo que pasa es que yo pienso que uno tiene que vivir cada etapa, cada etapa hay que vivirla, y si uno dijera, o sea, si no pasara por todo eso, pues no llegáramos a esta sabiduría, que decimos, uy, yo por qué no supe eso antes, porque tenían que vivirlo. Claro, también teniendo en cuenta una cosa a todos nuestros muchachos, que si vos estás adolorido, es legítimo, o sea, nosotros también tenemos que respetar el dolor de cada uno de ustedes, porque pues nosotros ya pasamos por ahí. Y de pronto, si yo ese sapo verde no me hizo sufrir tanto, no voy a valorar al que viene. Claro, claro, fíjate que yo normalmente pienso que el noviazgo es el lugar donde uno va construyendo, en el caso de nosotros, la princesa azul también, bueno, la princesa azul, y las mujeres van construyendo su príncipe azul, aunque eso tampoco es que exista, pero uno va a ir construyendo, bueno, si esta mujer es de ese mal genio, y ese mal genio a mí me hizo tanto daño en el noviazgo y digo, no, yo no quiero. Ahora, yo pienso que, si estamos hablando de cuestión de parejas, mi experiencia es que yo tengo que conocer también a esa persona y saber que como yo tiene defectos, lo importante es saber si yo me aguanto ese defecto. Exacto. O sea, hay defectos que definitivamente no nos aguanta. O sea, yo digo, yo no sé, yo una persona grosera, por ejemplo, o que le guste tomar, nunca me lo hubiera aguantado. Entonces, bueno, yo tengo 21 años de casada, y yo, todo el mundo dice, ay, claro, no, pero es que tu esposo como es de querido, y yo, mi esposo es maravilloso, pero es una cosa que hemos ido construyendo juntos, o sea, no, todo tiene su complicación, y es una cosa que entre los dos hemos ido tejiendo, él me aguanta mis cosas, porque yo también tengo mi genio. Muy querida y todo, pero también. Él tiene su genio, pero entonces es una cosa que construimos entre los dos. Yo pienso que yo tengo que sentarme a evaluar, yo me aguanto esto, y lo mismo pasa en todas las cosas de la vida. Es decir, si yo en un trabajo digo, me aguanto esto, o no me aguanto esto. Pero no, es decir, no echarle la culpa a los demás, al compañero, al jefe, al otro, no, yo soy la que tengo que ver si yo sirvo para esto, si a mí me gusta, y si yo voy a ser productiva en esto. Definitivamente vos sos una mujer de palabra, María Beatriz, o sea, gracias por todos estos elementos que nos estás dando, porque eso es lo que queremos, María Beatriz, o sea, que nuestros muchachos descubran que nosotros hemos pasado por ahí, que hemos sufrido también como ellos, que lo que decías, estamos, vivimos esas etapas, y la forma como desenvolvimos esas etapas son las que, en el fondo, sacan esta síntesis que somos nosotros hoy en día, ¿cómo decirles tranquilos, vivan su espacio y tengan una palabra para decir, me duele, estoy extrañándolo a él, estoy extrañándola a ella? Bueno, tantas cosas. María Beatriz, ahora vienen unos elementos importantes, como lo que hay detrás de cada uno de nosotros, nuestras familias. Yo quisiera hablar ahorita de Rebeca un poco, y la influencia que tu mamá ha tenido sobre vos, y una mujer de palabra, una mujer que hoy toma decisiones como las que estás tomando en este momento como periodista, pero eso lo quisiéramos desenvolver ahora en nuestra segunda parte, y quisiera invitar también a todos nuestros queridos cristovidentes que nos esperen, no se lo pierdan porque aquí con María Beatriz van a salir cosas interesantísimas, más interesantes de las que hemos venido desenvolviendo. No se vayan, ya volvemos. Ya regresamos con Tardes Juveniles Continuamos con Tardes Juveniles Aquí estamos una vez más, qué rico María Beatriz, estamos en tu apartamento, un lugar bellísimo, los colores, todo está tan bien dispuesto que genera un ambiente muy sabroso. También dicen que mucho de lo que uno tiene externamente es parte del reflejo de lo que hay internamente, ¿vos qué pensás de eso? Sí, yo pienso que, sí, el espacio donde uno vive, yo quiero mucho mi casa porque la hemos construido con mi esposo, cada cosita tiene una historia, cada cosa fue pensada, fue puesta con mucho amor y fue consensuada, entonces cada cosa nos trae buenos recuerdos y por eso yo pienso que tiene como cierta calidez. Quiero hablar de Rebeca, porque yo siento que mucha de tu sensibilidad viene de allá, yo no sé, es una intuición. Sí, es cierto, sí. Rebeca, tu mamá, ¿cómo influyó en vos para ser lo que vos sos hoy, una comunicadora? Pues yo pienso que, como le decía anteriormente, ella es como mi inspiración, marcó mucho mi vida, es una mujer de una generosidad, de una sencillez, que es a lo que yo aspiro siempre, todos los días, entonces todos los días hablo permanentemente con ella, ella vive en otra ciudad, ella vive en Cincelejo, en mi tierra, pero estamos en permanente contacto, entonces todo es como el día a día, ella siempre pone una palabra, no solamente de ánimo, sino de reflexión, la verdad ella siempre me pone a pensar. Y hoy esos elementos, por ejemplo, me hablabas de la caridad, ella es una mujer muy solidaria, ¿eso vos lo reflejas en tu vida? Sí, trato, trato, no al punto de ella, porque realmente es un punto alto, de verdad, es un punto alto, yo pienso que ese es el objetivo final, vivir pensando no solamente en uno mismo, sino en los que están a tu alrededor, es decir, sin discriminar, si lo conoces, si no lo conoces, si es bueno, si es malo, si es tu familia o no, porque muchas veces tenemos a la familia cerca y no, y son personas que lo necesitan, o sea, y no te das cuenta, y no es solamente una cosa material, es tener la palabra, el consuelo, el acompañamiento en todo momento, entonces ese es el servicio, el estar pendiente de los demás, de lo que necesitan. María Beatriz, has sido reiterada con el tema de cómo has construido con tu esposo, el nombre de tu esposo es? Juan Carlos. Con Juan Carlos, entonces, por ejemplo, hoy en el fondo, cuando vos me decís que aquí esto lo han hecho entre los dos, aquí veo mucho de lo que vos sos y también de lo que es Juan Carlos, ¿cómo ha sido esa experiencia de amor en tu historia? Para construir juntos, para no tener que conseguir un decorador de interiores, sino para hacer la vida interna los dos y hacer una pareja. Porque la decoración interna y externa la hemos construido, o sea, tenemos 21 años de casado, pero estuvimos 7 años de novios, ¿sabes que llevamos? Toda una vida. Es muy particular porque yo tenía una visión del amor cuando era una adolescente, yo creo que era como la de los adolescentes, yo veía a mis amigas, a mis primas, a las personas que estaban a mi alrededor, que sufrían por amor, entonces yo me juré que nunca iba a sufrir por amor, y que yo ni me iba a casar, ni me iba a enamorar, a mí ningún hombre me iba a... Como la ranchera, a no me enamoro. Si no, no me enamoro, a mí nadie me va a organizar la vida, nadie me va a decir nada. Y fue muy particular porque desde el primer momento que yo lo vi, yo dije, esta persona me impactó, me pareció que era un hombre muy inteligente, eso fue lo que a mí me impactó. ¿Cuáles fueron tus características para escribir este poema que se llama Matrimonio con Juan Carlos? Pues yo pienso que era que teníamos como la misma idea de... las mismas convicciones, bueno, pensábamos en muchas cosas igual, o sea, en... las familias eran parecidas, parecidas en que, bueno, como todas las familias teníamos, las dos familias tenían sus complicaciones y sus problemas, pero parecidas en el sentido de que para nosotros, aunque hubiese problemas, la familia era muy importante, la unión, el complementarnos y el acompañarnos. Cuando yo tenía un problema, o sea, cuando yo tenía un problema, él siempre ha estado ahí y hemos tenido muchos problemas y viceversa. entonces nos ha tocado vivir muchas cosas duras de los dos, muchas cosas buenas de los dos y nunca he sido... nunca me he cuestionado... ay, no, o sea, otro problema, no, o sea, eso no... no, nunca nos hemos cuestionado, sino yo siempre estoy para ti, tú siempre estás para mí, o sea, yo siempre sé que él está ahí, hasta cuando me pierdo y el Waze no lo entiendo y entonces lo llamo en furiosa, esto no sirve, ¿qué voy a hacer? me perdí, lo llamo hasta para eso. María Beatriz, el punto central, lo decías ahora, es servir al otro, estar atento al otro, definitivamente eso es el fundamento de nuestra experiencia cristiana. ¿Cómo es tu experiencia de Jesús hoy en tu matrimonio, en tu cotidianidad? En todo, yo lo siento todos los días, yo a veces paso, voy en el carro y me salvo de un choque y digo, Dios mío, tú sí me quieres, Dios mío, o sea, yo siento que hasta en las mínimas cosas, yo siento esa fuerza y siento la fuerza cuando tengo que hacer algo que a veces me estresa, un entrevistado difícil o una parte del trabajo que me cuesta o algo en la vida personal que me toca hacer y no quiero hacerlo y yo digo, bueno, tú eres el que sabes, no me vuelvo a quejar, yo hablo, yo así me siento, que estoy todo el tiempo en una conversación con Dios y siempre siento que él tiene la razón y con el paso del tiempo me doy cuenta y digo yo, ay sí, tenía razón, es que sí, definitivamente, eso no era para mí o eso no era lo mío o pienso a veces que eso que me pasó y que me quejé tanto y que lloré tanto y hoy en día digo, óyeme, gracias que me diste eso, gracias por eso, porque eso me ayudó a crecer en ese aspecto o me ayudó a entender que era una bobada empeñarme en hacer eso que no era lo importante. Entonces siento que en cada cosa, en la más insignificante como en la más importante que fue que mi esposo llegara a la puerta de mi casa el día que lo conocí, porque como dice el dicho, matrimonio inmortal, el cielo baja, a mí me pasó. Llego a mi casa un día y mucha gente me dice, pero no, que es que no, que el Tinder, que no sé qué, que las citas a ciegas, que yo no sé qué, yo no sé, él llegó un día a mi casa buscando a una compañera de la universidad. Y ahí se quedaron. Era un amigo de una compañera y la compañera estaba ahí, o sea, yo pienso que nada, hay diosidades, como dicen, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Dios todo lo pone, pero tú tienes que saberlo leer, abrirte a las cosas, ¿cierto? Yo pienso que no es una dependencia, hay personas que dicen, no, es que tú no le puedes echar la culpa a Dios de todo o dejarle a todo a Dios, ¿no? O sea, pero es que Dios te regala tantas cosas que uno desperdicia. No, y María Beatriz, en esa misma línea, yo pertenezco a la orden de predicadores y nos insisten mucho que al primero que uno le predica es a uno mismo y yo, es lo que yo igualmente siento aquí sentado frente a nuestras personas, frente a nuestros invitados, que estoy aprendiendo todo el tiempo, o sea, cada uno, y hoy me pasa con vos lo mismo, entonces, tu tono de voz, claro, vos sos una profesional de estas cosas, entonces siento que... Pero yo hablo igual a mi mamá, cuando contesto el teléfono, o sea, todas las cosas se aprenden, pues yo aprendo todos los días, aprendo todos los días, porque a veces nosotros tenemos momentos de debilidad y que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué? ¿por qué? Una cosa que me pasa a mí es que yo le pido mucho a Dios que me dé siempre fe, que me dé siempre fe, y yo digo, yo siento que yo hago tan poquito, pero el otro día escuchaba a un padre que decía, hay que dar frutos, no puede dar uno frutos todos los días, los árboles no pueden dar frutos todos los días, entonces uno tampoco se puede estresar en que uno tiene que ser perfecto, aunque uno tiene que aspirar a ser perfecto como Dios, pues no nos creamos tan perfectos, sino que podemos dar poquito a poco, en la medida en que vemos empezamos a recibir, y en la medida en que recibimos estamos comprometidos a dar, entonces eso es como un toma y dame, o sea, es una cosa de todos los días, y cómo nos enriquece, y cómo nos hace sentir de feliz, cuando damos y nos sentimos felices sin que eso tenga un retorno. Hoy, todo eso, tu espiritualidad, tu matrimonio, tu bagaje histórico, familiar, ¿cómo se ve reflejado en tu profesión? Pues yo pienso que, que desde dos puntos de vista, que para mí es importante, uno es la gente con la que trabajo, yo siento que tengo un compromiso con la gente que siempre está a mi alrededor, y que está sentado al lado mío, porque este es un mundo de tanto afán, cada quien quiere hacer lo suyo, cada quien quiere figurar, cada quien quiere hacerlo mejor, algunos están empezando la carrera, otros están en un lugar ya, pues que han conseguido cosas muy importantes, y todos son importantes, porque todos tienen necesidades, entonces, ese, me lleno mucho de la gente que está a mi alrededor, y trato también de lo poco que sé, ayudar a los que están a mi alrededor, sobre todo los que están empezando, me encanta que la gente me pregunte, ayudarles, guiarlos, eso me encanta, no solamente en la parte profesional, sino en lo poco que uno ha aprendido en la vida, y para los televidentes que han sido siempre tan generosos conmigo, yo pienso que es una línea de trabajo, en la que yo siempre hago lo que yo siento que es lo correcto, por supuesto que uno está limitado a lo que los jefes te digan, y te tocan hacer, y eso nos toca a todos, o sea, de pronto mucha gente cree, no, es que ese periodista, ¿cómo dice eso? Muchas veces está comprometido a un libreto, a lo que están diciendo, y no necesariamente lo que la gente siempre se espera, pero de parte mía, de mi trabajo, siempre van a esperar que sea hecho de una manera honrada. Mario, antes cuando tenía la oportunidad de ver algunos de tus programas, y algunas de tus entrevistas, ahorita, mientras te escuchaba, sentía que había un color parecido a lo que hoy percibo, no sé si es impresión mía, es decir que, ¿vos reflejas eso en todas partes? o sea, lo que vos sos, lo que tenés, el colorido tuyo sale, también hasta en tus palabras, ¿vos qué pensás de eso? Sí, yo creo que uno, esa es parte de la honradez con la que uno debe actuar en su trabajo, en la vida y en el trabajo, entonces, en la entrevista es donde yo me siento más cómoda, porque el noticiero es un poco más rígido, estoy en un formato, ¿cierto? que tengo que leer un libreto, entonces, me siento más yo en la entrevista, ¿no? Y lo hago, como lo que preguntaría yo, ¿cierto? desde mi experiencia, entonces, yo pienso que en la entrevista es importante el invitado, pero también es importante el cariño que tú le pones a, y cómo direccionas la entrevista, entonces, yo sí pienso que, claro, tiene que haber una parte importante de lo que yo quiero transmitir a través de ese personaje. Sí, María Beatriz, me encanta escuchar esto, porque en el fondo esto está, en la percepción que tengo, ¿no? Corrobando el tema, tu afirmación sobre la honestidad, yo, yo de televisión no conozco mucho, como se podrán dar cuenta, pero, pero yo, yo siento que tenemos que ser honestos, yo como sacerdote también, me siento en la obligación de ser honesto con mis muchachos, con lo que, yo quiero ser un sacerdote para ayudar a la gente, pero también estoy tentado, y hay veces no quisiera hacer cosas que, quisiera hacer otras cosas que, 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 que en mi mundo no serían las correctas, porque me pasa. Hablábamos fuera de micrófonos, eh, y, y, y yo comentaba con Andrés, nuestro productor, que la iglesia ha sido muy, eh, ahora, a raíz de la visita del Papa Francisco, ha sido muy vapuleada, por todo lo que ha sucedido históricamente, y por lo que está viviendo en este momento, eh, con todas las debilidades de algunos de sus miembros, que realmente no le hacen ningún favor, eh, pero yo es, le decía que realmente, yo considero que la iglesia es el reflejo de la humanidad, en las distintas épocas de los, de los más de dos mil años de historia que tiene, entonces, desde la época de los Borgia, pues reflejaba lo que estaba viviendo en la época, y en esta época refleja lo que somos los seres humanos, porque la iglesia es un cuerpo formado por seres humanos, eh, entonces no es culpa de nuestro Señor, lo que hacemos nosotros, entonces ahí llegan, como hay santos, hay diablos, claro, y, y es un tema de, de honestidad, o sea, yo, nosotros, hay veces nosotros los curas somos muy dados a mostrar la, la parte más bonita, resulta que también nos sentamos aquí, decir, somos limitados, tenemos tentaciones, la cosa no es fácil para nosotros, pero es igual a lo que nos pasa a todos, exacto, eso pasa a todo, lo que pasa, bueno, la persona que ha hecho un voto tiene un compromiso mayor, lógicamente, pero eso no la, es decir, eso no te da un escudo, invencible, invulnerable, no, no te lo da, y es una lucha permanente, contra, contra esas tentaciones, es una lucha permanente, eh, contra esos antivalores, que, que, que los demás vemos muy fácil, de superar para un sacerdote, pero realmente es, o para una persona que tiene, eh, un voto, de, de cualquier tipo, de castidad, de, de pobreza, de cualquier tipo que, de voto que haga una persona que tiene un compromiso con Dios, eh, eso hay que respetarlo, porque, realmente es mucho más difícil, y es, 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 para mí es admirable. Pero María Beatriz, hoy precisamente son, o sea, los votos por sí solos no sirven, o sea, es como, no te, no te dan el escudo, del, del Capitán América, exacto, y pues también, yo con eso, yo qué hago para construir unión, iglesia, que es lo mismo que le pasa a un profesional como vos, o sea, vos como profesional, cómo estás haciendo, o sea, el título como tal, no te hace periodista, son tus acciones, son, es decir, un abogado destacado, con un futuro brillante, que llega a un cargo, y, 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 y le encargan, eh, ser el, el jefe anticorrupción, y cae en la tentación, de la corrupción, entonces, el título no sirve, maestrías, doctorados, una cantidad de cosas, eh, yo pienso que, cuando yo tengo, en, en mi corazón, unos valores tatuados, que en el momento en que yo tengo la tentación, yo pienso en mi mamá, pienso en mi esposo, pienso en mis sobrinos, pienso en mi familia, y pienso en mi nombre, en lo que me ha costado construir mi reputación, en lo que yo soy para mi entorno, entonces, eh, eso puede ser el escudo que me sirve a mí para decir, mire señor, ¿sabe qué? esto no es lo mío, yo no puedo aceptar esto, porque las tentaciones van a estar todo el tiempo, de todo tipo, económicas, en todo sentido, para cualquier profesional, y para un sacerdote, como para un abogado, para un periodista. María Beatriz, yo tengo un punto, y en mi predicación, y es que insisto en que me encanta hablar de la vejez, de la enfermedad y de la muerte, y no con viejos, sino con gente joven, porque el único lugar donde uno se prepara realmente para la vejez, es la juventud, cuando uno puede hacer algo por la vida, cuando uno puede tomar hábitos saludables, o puede tomar hábitos que le dañan la vida. A mí siempre me dijeron, una amiga me decía, hay que echarse la crema de la cara, para no envejecer desde los 25, y yo no le creía, y cuando ya me la fui a echar, pues ya no sirve. Pero, pero, lo parece, porque es muy joven. Pero digo yo, así pasa en la vida, cuando uno está joven, no cree lo que le están diciendo, o sea, no, ahorre, pero o sea, pues estoy trabajando, estoy pasando, bueno, pues cómo no me voy, o sea, no, si hay que ahorrar, no, si hay que echarse la crema, no, hay que hacer ejercicio, pero eso es un saco. Los hábitos alimenticios, todo ese tema, todas esas cosas, muchachos, el tema de la comida, usted que, porque come papas fritas. De la bicicleta, yo nunca hice caso en eso. De verdad. Sí, soy malísima para el ejercicio, y estoy ahora tratando, y la doctora me dice, pues haga algo, o sea, todo lo que, el dolor de cabeza, o sea, el cansancio, todo es porque no hace ejercicio. Familia, María Beatriz, muchísimas gracias, me encanta tenerte aquí, qué rico tener tu palabra, tener tus experiencias, y tus historias, compartidas con nosotros, en Cristovisión, gracias por tu palabra, cómo me gustaría tener un programa con vos para hablar de la gente, qué significa volver a la entrevista, en la televisión. Sí, sí, ha sido un ejercicio muy agradable para mí, y espero que a los televidentes les guste lo que estamos haciendo, así que, quedamos pendientes de eso también. Familia, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tenernos paciencia, tus palabras y tu historia, y los esperamos, en nuestros próximos programas, que el Señor me los bendiga. Amén. Amén. TARDES JUVENILES TARDES JUVENILES